El cariño para esta universidad, para los profesores y estudiantes que conozco desde hace muchos años y siempre me gusta contribuir con un poco de mi conocimiento y experiencia a toda la actividad de esta universidad. Tenemos la idea, digamos la intención de llamar la atención de los estudiantes y los participantes sobre dos temas primarios, digamos. Las emergencias de la vida real y el cambio climático como impacto en la vida humana de cada día. Ayudarnos a comprender mejor y mitigar emergencias, guardar el patrimonio mundial de la humanidad, guardar la vida nuestra y sobre todo hacer una prevención en el futuro de lo que podrían ser las actividades que podrían llegar a desastres para la humanidad. Las jornadas son jornadas de ciencia, tecnología y extensión de la UNU. Y en particular desde la Secretaría de Vinculación nosotros vamos a colaborar fundamentalmente con la difusión de la actividad de los equipos de trabajo de CATEG. Estamos convocando, vamos a convocar en los próximos días a quienes coordinen equipos de trabajo para contar un poquito la experiencia que se está haciendo en el ámbito de transferir el conocimiento a las instituciones, tanto sea de gobierno como empresa privada, como actividades de capacitación y sensibilización que se están haciendo. El amplio abanico de posibilidades es enorme, a vida cuenta de la diversidad de profesionales que vos tenés acá en la Universidad de Luján. Van desde tratamientos de cuestiones de medio ambiente hasta actividades desarrolladas en el ámbito de las empresas, en temas de calidad, en temas de medio ambiente. Las temáticas son muy diversas, son ampliamente diversas. Es un curso de aprovechamiento energético de la radiación solar. Es un curso general sobre distintos temas que tienen que ver con la radiación solar y fundamentalmente te lo resumo en dos o tres ítems que vamos a tocar. Generalidades de la radiación solar, aplicaciones fotovoltaicas, vamos a enseñar a dimensionar un sistema fotovoltaico, aplicaciones térmicas para aprender a cómo calentar agua con la energía solar, algo que tenga que ver con la energía solar y su interacción con las plantas, lo que llamamos radiación fotosintéticamente activa, y modelos satelitales de estimación de la radiación solar. Hay bastante interés en la comunidad para acercarse a estos temas que tienen que ver con el aprovechamiento de una fuente energética que, como decimos nosotros, está siempre a ocho minutos de cualquier lugar del planeta. Así que me parece una buena oportunidad para invitarlos a todos a que se acerquen y participen del curso. R es un conjunto de herramientas que luego va incorporando otras herramientas que van desarrollando desarrolladores independientes. Por ejemplo, un estudiante hace su tesis y desarrolla una nueva herramienta y esa herramienta queda disponible para la comunidad para usarlo. Y así es tal la difusión que se ha dado a ese software, que actualmente es uno de los más usados a nivel mundial. Al ser un software que es utilizado por muchas ramas de la ciencia, el grupo que se arma acá es muy interdisciplinario, entonces siempre alguien va a tener alguna solución, o va a conocer por lo menos, si no, dónde encontrar la solución para poder utilizar esta herramienta, que a nivel mundial, bueno, es de lo más usado. ¡Suscríbete al canal!